OT-2017, Aitana y Ana Guerra graban el videoclip de Lo Malo con sorpresas de vestuario incluidas. Tras el éxito de la canción que defendieron las triunfitas para ir a Eurovision 2018, la productora ha decidido grabar el videoclip. A pesar de que han pasado varias semanas desde que los concursantes de OT-2017 defendieran los temas para representar a España en Eurovision 2018, Lo Malo sigue batiendo récords. La propuesta de Ana Guerra y Aitana Ocaña se ha convertido en todo un fenómeno, alcanzando el número uno de ventas en España. Por este motivo, los fans de las triunfitas han pedido a través de las redes sociales que la canción tenga su propio videoclip, algo que se hará realidad muy pronto. La propia Ana Guerra fue la primera en dar esperanzas a sus fans con un tuit en el que escribía un escueto pronto, acompañado del trending tap y calmadilla queremos videoclip Lo Malo. Los deseos de los fans se han hecho órdenes y en pocas semanas podremos ver el vídeo de la exitosa canción compuesta por Brisa Fenoy, ya que el pasado miércoles, 21 de febrero, tanto la tinerfeña como la catalana compartieron con sus seguidores varias imágenes del rodaje. Aitana ha colgado en su cuenta de Instagram varias fotografías de la grabación. En una de ellas aparece junto a Ana Guerra con un pelo alborotado, y en otra, se puede observar el vestuario que llevará en algunas de las escenas del videoclip. Por su parte, Ana Guerra ha compartido en la red social del pájaro azul una instantánea en la que aparecen ambas donde escribe, si ustedes piden videoclip nosotras les damos videoclip. Lo Malo bate récords de ventas El tema compuesto por Brisa Fenoy que defendieron a Ana Guerra y Aitana para representar a España en Eurovisión 2018 se ha convertido en todo un fenómeno en Spotify, colándose entre las 50 canciones más va-a-irals del mundo, además de ser la segunda más escuchada en nuestro país. No solo de reproducciones vive lo malo, ya que ha logrado ser número uno de ventas en España y se ha convertido en el primer número uno de la lista de ventas en nuestro país de un artista nacional desde 2016, cuando Enrique Iglesias se situaba en lo más alto con Duele el corazón. Gracias por ver el video.